Mi nombre es Mayra Alexandra Maya Nicolaldes, soy ingeniera industrial y magíster en dirección de operaciones de seguridad industrial. Elegí mi área en STEAM porque soy parte de este mundo en donde las mujeres ahora desarrollamos mejor algunas capacidades, entre las cuales a mí me encantaba mucho la matemática, la física, me llamaba mucho la atención y entonces yo necesitaba algo que se enfocara en eso, algo que yo pueda descubrir y algo en que mi ingenio sea capaz de generar nuevas cosas. Dentro de mi campo de trabajo es muy amplio ya que soy una ingeniera industrial en la cual en una empresa abarcamos todas y cada una de las áreas, especialmente las que son relacionadas con los trabajadores. Nos enfocamos en mejorar los procesos, en mejorar las áreas y el ambiente laboral para así cuidarlos, principalmente ahora con lo del COVID nosotros necesitamos prevenir esta enfermedad en todas las áreas de trabajo. Invitarles a todas las niñas, a todas las mujeres para que se involucren en el área de STEAM porque somos capaces, somos muy fuertes y debemos reconocer que las mujeres tenemos esa capacidad más grande para poder mejorar todas las áreas en las que nos encontremos. recuerden que todas somos poderosas, todas somos fuertes, todas somos inteligentes. Estamos ya en un mundo en donde necesitan más mujeres en las cuales deben liderar las diferentes áreas en donde nos encontramos, debemos demostrar que nuestras capacidades van más allá de lo que nosotros somos capaces de hacer. también indicarles que esta área es magnífica y que es importante que las mujeres demostremos que somos las que sí podemos hacer. ¡Viva STEAM!